de la serie entre guerreros y broncos de Reynosa. Después de que el primer juego de la serie fuera pospuesto por la lluvia, el día de hoy Guerreros de Oaxaca se enfrentó en doble cartelera a Broncos de Tamaulipas en par de juegos vitales en las aspiraciones de ambos equipos. Desde las 2 de la tarde los bélicos mandaron a la lomita al recién llegado Octavio Acosta para buscar la victoria y aprovechar que todos los abajeños de la zona sur habían perdido. En un principio las cosas no salieron como lo esperaba el Che Reyes. Acosta solo pudo sacar un tercio de entrada y aceptó cuatro carreras, llegando una más para los visitantes enfrentando a Luis Fernando Méndez. Por su parte los guerreros descontaron desde el primer capítulo con par de anotaciones y dos más llegaron en la segunda entrada. Ya con la pizarra 6 a 4 a favor de los visitantes, Giancarlo Angulo produjo su carrera número 44 en lo que va de la temporada para poner la pizarra 6 a 5. Y en la última entrada, cuando parecía que Broncos se llevaría al primero de la doble cartelera, Alex González se puso en los senderos con imparable al Jardín Central para dejarle la mesa puesta al norteamericano Mike Jacobs, quien iba de 3-0 en el encuentro, pero con un contacto sólido por el Jardín Central, terminó con la mala racha de la tribu. Con su décimo cuadrangular de la temporada, Jacobs puso dos rayitas más en la pizarra y Guerreros de Oaxaca gana el primero de la serie 7 carreras por 6 a Broncos de Tamaulipas. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno pues ahí está este primer juego de la serie. ¿Qué les parece si nos vamos al segundo de la serie, donde el equipo Guerreros aseguraba la serie? Acompáñenos a esta información. Después de haber ganado el primer duelo de la doble cartelera, el equipo de la verde antequera se queda con el segundo juego. Con una buena apertura de Sergio Lizárraga, los guerreros de Oaxaca aseguran la serie en casa ante los Broncos de Tamaulipas. En un encuentro en el que los locales atacaron desde el inicio del mismo, primero anotando una carrera vía Jaime Brenna y en el segundo rollo trajeron dos más, ayudando a ello Mario Valenzuela con su cuadrangular número 6 de la temporada. Y aunque los visitantes le hicieron una a Lizárraga, eso fue todo el daño que recibió el abridor de los locales. Sergio Lizárraga se fue del encuentro después de haber tirado cinco entradas completas, para dejar todo en manos del picheo extranjero, que en esta ocasión supo hacer bien las cosas. El recién llegado, Jan Granado colgó un cero en la sexta y el cerrador, José Ascanio, hizo lo propio en la séptima para conseguir su salvamento nueve en la temporada. Con el 3-1 en la pizarra, los bélicos llegan a 34 triunfos en la temporada y se mantienen en la quinta posición de la zona sur, acercándose a un juego y medio del cuarto lugar y alejándose un juego del sexto puesto para de esta manera mantenerse en la pelea del playoff. Hoy a las 7 de la tarde en el Vasconcelos se estará jugando el tercero de la serie, donde están programados Polo Ceguera por los broncos y Sergio Valenzuela por los de casa. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y Guerreros de Oaxaca sacaba la escoba y barría a Broncos de Reynosa. Acompáñanos. En un partido de muchos errores, Guerreros de Oaxaca termina barriendo a Broncos de Tamaulipas en el Vasconcelos. Con una muy buena salida por parte del lanzador bélico Sergio Valenzuela, quien con seis entradas completas y solo dos carreras en contra, terminó sin decisión. En un encuentro que los locales lo ganaban desde el segundo capítulo, armando un rally de tres carreras, con cuadrangular incluido de Mike Jacobs, el onceavo para el norteamericano y carrera remolcada de Eric Rodríguez. Los visitantes respondieron en la parte alta del tercer inning, haciendo dos carreras con imparables productores de Daniel Hinojosa y Travis Denker. Las entradas transcurrieron sin daño para ambos bandos, hasta el octavo rollo, donde llegaron las pifias bélicas que ayudaron a Tamaulipas para darle vuelta a la pizarra. El pitcher de vista Jean Granado recibió dos carreras las cuales fueron sucias debido al error del parador en corto Luis Medina. Cuando parecía que los Broncos se llevarían el de la honra, respondieron los de la verde antequera. Torres conectó doblete y Rodríguez se puso en los senderos con base por bolas. Medina se sacrificó para avanzar a sus compañeros. Ya con las bases llenas llegó el error del juego. José Luna, parador en corto de Tamaulipas, no pudo hacer la jugada a rolling de Giancarlo Angulo, anotando Torres y Garzón la carrera de la igualada y la de la victoria respectivamente. El pitcher ganador fue Alberto Flores, quien por cierto recibió el imparable que le daba la ventaja a Broncos en la octava entrada. José Valdés es el pitcher derrotado en el último juego de la serie. Guerreros de Oaxaca se prepara para recibir a Sultanes de Monterrey en serie de fin de semana. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Asquez. Bueno, pues el equipo de los Guerreros de Oaxaca hizo la hombrada y limpiaba nada más y nada menos que a Broncos de Tamaulipas después de una serie complicada, la serie pasada que, bueno, pues no ganaba ni uno en este, bien fajado y gana los tres juegos, pero para esto tuve una oportunidad de entrevistar nada más y nada menos que al muñeco. Si usted sabe del rey de los deportes y le gusta Guerreros de Oaxaca, saben quién es el muñeco, Erick Rodríguez. Vamos a ver qué es lo que nos dice este pelotero de los Guerreros de Oaxaca, Catcher. Acompáñanos. Uno de los jugadores más emblemáticos de los Guerreros de Oaxaca es el receptor Erick Rodríguez, quien habló para las cámaras de MBM Deportes y comentó cómo es que se ha sentido en esta temporada. Nos siento muy bien. Sabemos que todo afecta también el cansancio, pero estamos preparándonos también para culminar lo mejor que se pueda. El receptor bélico sabe de la importancia de estos últimos partidos de temporada regular y de cómo hay que manejar a los lanzadores en estos juegos finales. Yo creo que ir juego por juego. Habíamos ganado las últimas cuatro series seguidas. El equipo está bien. Sabemos que esto es de racha. Nos tocó ahora la última serie. No gana ni un juego. Pero mira, ayer se nos dio la doble cartelera. Venimos con buen ritmo y con buena mentalidad, lo que es lo más importante. Tenemos que seguir positivos. Tengo que estar motivando a los muchachos. Yo creo que sigan con esa mentalidad. A pesar de las caídas, nosotros tenemos que tener siempre con la mentalidad positiva. Y yo creo que los muchachos están conscientes. Sabemos que todo es factor. Muchas veces son los climas. Viene el cansancio. Yo creo que también los muchachos tienen uno que estar mentalizados también para eso. Pero seguimos con esa mentalidad positiva y preparándose para obtener los triunfos, que es lo más importante. Erick Rodríguez en esta temporada patea para 291 de porcentaje. En 73 partidos jugados, en los que ha conectado 67 imparables y ha remolcado 27 carreras. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Bueno, pues ahí está Erick Rodríguez. Fíjate que estamos en una discusión acá. ¿No es una polémica? Una polémica. Entre quiénes están más guapos, quiénes no. Este, paso. Bueno, porque... Ah, claro. Acabamos de ver que Erick Rodríguez... Mi compañera... Sí, o sea, digo, al final de cuentas... Le dicen el muñeco. Le dicen el muñeco. ¿Por qué le dirán el muñeco? Vamos a observarlo detalladamente. Pues sí, ¿por qué le dirán el muñeco? Sí, sí, sí. Claro que sí está carita. Dicen que en gusto se rompe el género. Es toda la razón. Tal vez a nosotros, o a mí no me parezca, y tal vez a muchas, pues sí les parezco un muñeco, ¿verdad? O muchos les agradece. Pero se ve que es muy agradable, es excelente jugador. Buenísimo, Andal. El amigo Erick Rodríguez es uno de los mejores jugadores ya, podemos decirlo, orgullosamente contemporáneo de los goles de Oaxaca. Ha hecho buen trabajo con la organización, ha estado con diferentes managers. En este caso todavía le tocó a Omar Rojas, que fue uno de los que lo iniciaron. El Gualo Rivera, que él estuvo como coach de Cacheo, aprendió bastante de este cuerpo técnico de Cacheo, en este caso de Gualo Rivera. Bueno, le enseñó las mejores técnicas para ser uno de los mejores receptores del equipo de los guerreros de Oaxaca. Ahorita manteniéndose entre 270 y 300 de porcentaje, Erick Rodríguez, que bueno, lo mantiene uno de los números regulares para la organización de los guerreros de Oaxaca. Cabe destacar que Erick Rodríguez, regiomontano, de allá de Monterrey, este jugador. Sí, luego se le escucha la acción. Luego se le escucha la acción. Bueno, todos, aunque sean del norte, de allá de Tabasco, de donde sea, todos hablan como norteños. ¿En serio? Por Dios. Todos hablan. Hasta los oaxaqueños. Hasta. Ay, ya. Por Dios. Vamos, cabrón, vamos a tener oportunidad de escuchar a Carlos Garzón Ugalde, el único que no lo escucho, que hable como norteños a Jaime Brenna. ¿Verdad? ¿Sí o no? Es como debe de ser, o sea, ¿cómo vas a dar? Soy, pues, ¿qué? ¿Por qué no dicen este? Bueno, mejor no digo esa palabra, porque tal vez. Pues, sí, sí nos va bien ahí con los guerreros de Oaxaca, acá, chitos, bateamos y todo. Así, más o menos. Bueno. Más o menos. Cada quien, ¿verdad? Sí, es correcto. A lo mejor así se mimetizan y sí se les pega de repente un poquito el tonito. Pero, ¿qué te parece si se lo comentamos más adelante, Gustavo? Tenemos que irnos a un corte comercial. Bueno, pues, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, guerreros de Oaxaca. Vamos a nuestro corte después del corte. Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñenos. Hola, soy Rodríguez, Cacher de los Guerreros de Oaxaca, para enviarles un saludo para MBM Deportes. TENES DE 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 T